A esa fiesta que le pongan bastante globito, papá, porque... Cuando yo llegué aquí por primera vez me convertí en campeona de Raw por voluntad propia, por mi cuenta, sola. Desde entonces he estado en la división por equipos, con compañeras de equipo que no hacen otra cosa que arrastrarme a su nivel, me hacen más débil, me rebajan. Así que ya, se acabó. Voy a dejar de unirme a decepciones. Dios mío. Bueno, vean cómo entrevistan a la pesadilla Rhea Ripley. ¿Qué entrenista es esta? ¿Pero qué le pasó a Liv Morgan? ¿A Liv? Así no se va a arreglar la situación, la va a empeorar más. La situación idónea para lanzarse de Teatro. Te amo, te amo, te amo. Mira el nombre del amor. Se lo dedica al amor, súper sentón, bobaso. Qué belleza que vive el amor. Papita, maní y tostón. Bueno, quedó claro que el amor de tus amos es más grande. Mira eso. Mira, mira cómo vive el amor. Todos juntos. Mira cómo también está mirando Teina. Uh, por las greñas. Mira, mira, mira. Ey, así como así. Pero bueno. Se lo lanzó. Y se lo lanzó a Tamina. Dame mi título. A su pareja. Sal de aquí. Mira a Arturo, pero la está ayudando a... Lo dudo, la bajita. ¿Y quién me cuenta? ¿Él se cuenta a sí mismo? ¿Tú ves? Oye, y solo se llegó a dos. Y después acusa de abusador a Sonia De Vil. Pero, por favor. ¿Cómo es posible? No, se me chipoteó. Le distan diciendo que se me chipoteó. Bueno, él de seguro tiene un certificado en ser árbitro mientras es superestrella al unísono a la misma vez y en el mismo momento. Y le crezcan dos orejas. ¿A qué piensa que le va a ganar a Bier Mahan? Él tiene dos orejas. Como... Ah, ya, ya, ya entendí. Entendí lo que hiciste. ¡Pobrecito! Está bonito el cabello. No, no, no. Se reunió. Bueno. Por rendición. ¿Quién es el ganador? ¿Puedes decírselo a la gente? ¡Bier Mahan! Ahora, si tiene suerte este... Olvídenlo, no la tuvo. Mira, el apellido de este hombre es Mothers, que es algo así como asfixiado, ahora que lo pienso. Y así casi lo dejaron, pero por favor. Y ahora ni siquiera es que le va a repetir la camello esa particular. Ah, sí se la va a repetir. Y afuera, además. No, no. Inflacable. Por favor. Yo no sé si existe realmente alguien en este momento en el elenco de Raw que pueda detener a este hombre. Honestamente, no lo sé. Mira el desconchonflamiento que causa esta cosa. Y perdón, pero no creo que él esté malo que le diga cosas. Por favor, esto no es humano. Este muchacho de verdad me da lástima. Otro más en camilla. Oh, oh, oh. Ey, ey. No, 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 no. Tres oficiales aquí pidiendo misericordia. Clemente. ¡Se vea! ¡La peor de su fío! ¡Ay, contra la mesa! No te pongo de más la mesa ni se partió. El impacto tiene que haber sido más horrible. Porque fue como caer en cemento sólido. No, 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 por favor, alguien tira eso. Se putó en la mesa con un brinco. No, por favor. Sam, vete de aquí. Alguien haga algo. Marcelo, vete. Otra vez la variante de Camello. Es implacable. Mira, van a tener que de verdad, de verdad, hacer algo con este hombre. Este hombre nos va a dejarse súper estrellas el día que decide enfrentarse. Muy bien, vamos, vamos. A ver. ¿Lo estás pensando mejor ahora, Mommy? ¿Te estás repintiendo? Sí. ¿Cómo estás haciendo fuerza? Mira la cara. El Colosal está a punto de destrozarte, de vencerte. Muéstrale, muéstrale. Muéstrale, eso es todo, eso es todo. Vamos. Bobby, eres un don nadie sin mí, absolutamente nadie sin mí. Ya perdiste, ya perdiste. No te sientas confiando que ya perdiste. No, lo venció. El ganador en todo poderoso, Bobby Lashley. Como lo venció en WrestleMania. En la matemática nunca falla, papá. Bueno. Yo siempre digo que no gana el que gana. Necesariamente. Gana es que tiene la última palabra. Y en este caso, la palabra claramente la está teniendo el equipo MVP Omos. Bueno, yo no sé de qué palabras tú hablas, porque esto es de lo menos que tienes de conversación. Aquí nadie está hablando. Esto es guatamanazo limpio. Por favor. Si fueras un poco más poético, entenderías mi metáfora. Qué mal perdedor Omos. Y claro, Bobby Lashley estuvo pendiente. Miró hacia atrás, pero claro, no se puede cuidar de dos a la vez. Mira, Omos. Omos venía invicto por un año. Y WrestleMania recibió su primera derrota. Obviamente eso no caló bien en su cerebro. Y ahora al lado de MVP, que fue el hombre que hizo, según él, famoso y campeón, a Bobby Lashley. Creo que está imparable. Este Omos era peligroso. Ahora al lado de MVP es diez veces más peligroso. ¡Oh! ¿Y qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Mi MVP le está dando instrucción! ¡Aplástalo! ¿Está diciéndole aplástalo? Pero esa estructura es metálica. No, 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 no. Dios mío. No, por favor. Dios mío. No, no, no. Señor Zapata, sí, pero sáquelo de aquí. Ya no eres tan todopoderoso en este momento. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Dale otro más! Ya no eres tan todopoderoso. ¡Muéstrale, muéstrale, muéstrale! No, 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 pero esto tiene que multarlo. Algo tiene que pasar aquí, por favor. Mira la fuerza de la mirada de Edge. La fuerza de la mirada. Solamente con ponernos de pie hace que se descuide el príncipe. Y agarra al sur del cielo. ¡Oh, sí! A lo más profundo. ¡Ay, ay, ay! Puede ser todo. El día del juicio. El día del juicio. Presente en Monday Night Raw. Sí, ya está. La cara de Damien Priest hace que esto no pinte para nada. Bien para Finn Balor. Esto, señoras y señores. ¡Oh, de frente! No fue un reckoning. Fue una variante. Dos y tres. Nadie va a poder detenerme, ni Bianca, ni Sonia, ni Liv, ni Dana Brooke, ni Tamina, ni... ¡No! 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 Yo estoy escuchando bien y me he quedado igual que ella. ¡Mira! Se le cayó el micrófono. Se le cayó el micrófono. Y esto tiene muy poco de... ¡Piu! ¡Piu! ¡O es otro tipo de... ¡Piu! ¡Piu! Oye, pero es como una mala hora para regresar, como burlándose del dolor. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oye, pero eso es como... como... como por él le sale a la herida. Y tú viste que ve que estaba como un poco... ¡Eh, eh, 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 eh! Desfigurada por lo que estaba pasando y además como que hablaba de una manera un poco... No sé, en el aire. Buscando la figura. ¡No! ¡No encontró nada! ¡Ajá! ¿Qué pasó aquí? ¡Uno! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos y tres! ¡Y Mustafa Lee! ¡Luego del pofetón! Padre, es una mujer que va segura. ¡Oh! ¡No! ¡Dios mío! ¡Aterrizó sobre la escalera! ¡Ay, ay, ay! ¡En su cabeza! Por eso tiene que haberle encendido como 10 escaleras. ¡Eh! Y también tiene patadas para Carmela. ¡Pobrecilla! Salió. ¡Oh, oh! ¡Malparada! ¡Para! Sí, que esto se acabó. ¡Como si nada la carga! ¡Caude! ¡Caude exactamente! ¡Para retener! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y en efecto sí lo puedes contar otra vez! ¡Porque aquí está la ganadora con tres victorias en una noche! ¡Y todavía campeona de Raw, Bianca Belair! ¡Oh, oh! ¡Engañado repentinamente! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Una patada de desastre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, patada bonita de KO! ¡Randy Orton! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Pato! ¡Propisito en el RKO! ¡Qué mío! ¡Anótale dos! ¡Ahí está! ¡Buena patada! ¡Jimmy! ¡Jimmy, cuidado! ¡Anótale la tercera! ¡Mira esto! ¡Serverito en el RKO! ¡Ay! ¡Yo me estoy pasando esto! ¡Muy bien! ¡Mosca, Jey! ¡Mosca, Jey! ¡Mosca, Jey! ¡Cuidado que viene por detrás! ¡Super RKO! ¡Oh, Dios mío! ¡Pero! ¡Qué locura que pueda hacer todo esto Brandi Orton! ¡Por él! ¡Un, dos, tres! ¡Tengo que contarlo! ¡Pero!